Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerdo utilizar mi código de creador Guillex que me apoya muchísimo la verdad y con toda esta información que os estoy trayendo nueva al canal sobre Travis Cotutopia, que si las colaboraciones del álbum Utopia, que si la fecha el álbum Utopia y que si la información likeada de un nuevo estilo, una nueva skin de Travis Cotut y todo esto merece pero muchísimo la pena y lo del tweet también de Fortnite y toda esta información creo que me merezco un poco que me apoyes con el código de Guillex, así que código de Guillex pero bueno, vamos ya a la información y es que Travis Cotut ha hecho ya la imagen promocional de Utopia Son, que ahora quien no lo sepa Utopia Son es como que ya va a comenzar, es como que ya viene es como que ya va a salir, la palabra Son en inglés, o sea Son en español es pronto o sea que Utopia pronto, o sea que pronto Utopia, que pronto saldrá el álbum Utopia de Travis Cotut eso quiere decir pronto y pues bueno Travis Cotut ha hecho una imagen haciendo la palabra Son, que es pronto al español y literalmente eso quiere decir que el álbum Utopia va a salir pronto, ¿vale? así que ya pronto va a salir la skin de Travis Cotut porque es lo más probable que salga por su álbum y habrá que esperar, ya el propio Travis Cotut ha hecho la imagen promocional de pronto, de Utopia pronto porque lo estáis viendo aquí y esto es Travis Cotut, no son personas es el mismo que se ha hecho un montón de veces la foto de un montón de formas distintas para y la han unido todo y ha hecho la palabra Utopia pronto y como veis aquí en esta imagen es Travis Cotut, así que se viene Travis Cotut ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!